Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Margo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo un video tutorial súper rápido y súper sencillo sobre cómo solucionar el error que te aparece en tu dispositivo cuando estás conectado a internet o a Wi-Fi, que te dice conexión limitada de Wi-Fi. Esto normalmente la causa es que tu dispositivo tendrá que tener un problema de conectividad con tu router y te dice que tu conexión con tu Wi-Fi es limitada, o sea, quizás no puedas ingresar a muchas páginas web, ni puedas, no sé, ver algún tipo de película por streaming, lo que sea que te genere esa conexión limitada que depende pues de muchas aplicaciones y dispositivos. Esto es muy común o que no lo crean en los dispositivos de Android. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo solucionarlo. Lo que deben hacer es lo siguiente, ustedes van a irse aquí a Ajustes y Configuración. Una vez estando aquí, se van a Wi-Fi. Obviamente ustedes van a tener su conexión Wi-Fi con su, pues, internet ya sea de su casa, de su trabajo, del que les esté generando este error. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben ingresar aquí en su información de la aplicación y a veces simplemente desconectando la conexión al Wi-Fi. Y olvidándolo conectar, este error se puede solucionar. O incluso colocando, bajando esta opción, centro de control y colocarlo en modo avión y luego quitarlo después de unos segundos, puede solucionar ese error. Si no, ustedes se dirigen aquí a la información del Wi-Fi y van a bajar hasta donde dice Dirección IP o Configuración de Dirección IP. Si ustedes la tienen así como yo en DHCP, voy a darle un poquito de zoom, DHCP, lo que van a hacer es seleccionarla y colocarlo en Estática. Cuando ustedes estén en Estática, les va a aparecer toda esta información que ustedes pueden configurar y personalizar a su gusto. En este caso, lo único que van a cambiar es la opción de Router. En este caso, si a ustedes les aparece 101, aquí en Router, así como 1-1, ustedes solo van a cambiar el número final por un número 2, un número 01, como dice aquí, o el número 0. Si a ustedes les termina en otro tipo, número 8, etc., también hacen lo mismo. Pueden colocar 118. Lo que tienen que cambiar es este pequeño número. ¿Esto qué va a hacer? Que ustedes den clic en Aceptar y su conexión mejore al 100%. ¿Por qué? ¿Esto qué hace? Que cambie un poco la configuración que tiene el teléfono directamente con el Router de tu Wi-Fi. Esto va a hacer que, obviamente, lo que sea conexión limitada o el error que se esté vinculando o que te esté generando, se elimine por completo. Los demás ítems que les aparece allí en Dirección Estática o Dirección IP Estática la dejan exactamente igual porque solamente hay que cambiar la que dice Router. Y listo, estoy segura que de esta manera ese error se va a solucionar. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.